Hola, mi nombre es Pedro y soy Cloud Endeavor Engineer en DinoCloud y hoy vengo a recomendarles un útil consejo sobre cómo activar el MFA en nuestras cuentas WBS. La WBS Multi-Factor Identification es una muy buena práctica, muy simple, que nos ayuda a agregar una capa de seguridad además de nuestro usuario y contraseña. Una vez activado, cada vez que ingresemos ya sea por consola o por terminal, vamos a tener que ingresar un código que nos va a llegar a un dispositivo previamente configurado como segundo factor. Para poder configurarlo vamos a necesitar un smartphone y una aplicación de authentication como Google Authentication. Primero lo que vamos a hacer es vamos a ingresar en nuestra cuenta de WBS. Una vez dentro nos vamos a dirigir a IAM y luego en el panel de la izquierda vamos a seleccionar Users. En el listado de usuarios vamos a elegir el nuestro y vamos a ir a la pestaña Security Credential donde vamos a encontrar las configuraciones de Logger. Dentro vamos a elegir Assignate MFA Device y vamos a seleccionar en Manager. Una vez ahí nos va a dar las opciones de qué MFA tenemos que seleccionar. Vamos a elegir Virtual MFA Device y nos va a proporcionar un código QR el cual lo vamos a tener que escanear con nuestra aplicación de autenticación. Una vez lo escaneamos nos va a dar un código que tenemos que ingresar y una vez que ingresamos ese código nos va a dar un segundo código. Ingresamos y seleccionamos Assign MFA. Una vez hecho esto ya tenemos configurado nuestro MFA en nuestra cuenta de WBS. S. Segunda 6 ử. S. 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 Gracias.